Sí, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sí Buenas Podcast. En este episodio voy a tocar un tema bastante apetecido por mis seguidoras, no sé por qué, pero pues toquémoslo. Vamos a hablar sobre las rupturas amorosas. A ver, ¿cómo les explicar a yo? Porque es algo que quiero dejar súper claro y es que yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo no soy nada y todo lo que yo hablo en este podcast es basado en experiencias propias, ¿cierto? Yo creo que a algunas personas les puede dar como curiosidad porque nunca comparto como nada en redes sociales sobre mis relaciones, no por nada, pues la verdad no es porque quiera mantenerlo privado ni nada, sino porque no, pues no. Entonces, como soy mucho más abierta para otros temas de mi vida que ese, de pronto la gente de creer que yo no sufro por amor y no, siempre es que he sufrido por amor. He venido viviendo una trayectoria de rupturas amorosas bien larga. Yo mi primer noviecito lo tuve a los 14 años más o menos, sí, 14 años, que fue con el que perdí la virginidad. Lo amo, todavía hablo con él y creo que desde ahí empezaron mis relaciones dramáticas tan chiquitica porque yo me moría demasiado por él, él por mí, pero estábamos muy chiquis y él vivía, pues éramos, yo era colombiana y él era español porque en ese momento yo vivía en España y él vivía un poquito lejos de mí, entonces eran escapadas para vernos y yo ya desde chiquita súper celosa, bueno, en fin. Ay no, mi primer novio no fue ese. Fue otro que pues estaba muy chiquita y solo nos dábamos besitos. Con él también sigo hablando mucho y lo amo. Ellos dos eran amiguitos. Pero bueno, como que con el primero fue un amor súper, súper de niños, súper bonito y era como que solo nos veíamos en el colegio y con el que ya digo que fue mi primer novio, 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 fue ese que les cuento. Y nosotros éramos como de clases económicas súper diferentes. Además yo era, pues yo no era vista para los papás de mis amigos como una más, sino que era la colombiana, como pues bello. Entonces no sé, como que yo también sentí que los papás de él nunca quisieron que yo fuera novia de él, en fin. Mi primera tuza fue con él, duramos mucho tiempo, años y nosotros terminamos varias veces, pero la terminada definitiva fue porque mi papá se enfermó y a mí me tocó devolverme para Medellín, para Colombia pues a vivir. Entonces fue como una terminada súper forzada, como pues yo realmente sentí que yo perdí al amor de mi vida. Que me habían separado del amor de mi vida porque con esa persona fue con la que yo viví demasiadas cosas por primera vez. Entonces, esa fue mi primera, pues como mi primer desamor, como mi primera desilusión grande de dolor. Y literalmente como asumir que las cosas no podían ser y que yo tenía que seguir mi vida y también tenía que entender que él iba a seguir la suya, ¿cierto? Desde eso, eso fue en el 2008, nosotros no nos hemos vuelto a ver, hemos tenido oportunidad de vernos varias veces, pero no se ha dado. Y bueno, yo siento que él fue como la persona que me enseñó a amar. Luego tuve una época un poco vulnerable, que fue cuando murió mi papá. Yo me dediqué demasiado a tomar trago y a meterme con cualquier man. Pues como que no tenía novio, nada, y mucho menos iban a fijar en mí, pues como con esa inestabilidad. O sea, yo no reflejaba como algo lindo de una mujer en esa época. Y todas mis amigas tenían novios, todas, todas, todas tenían novios y a mí me daba súper duro. Yo decía, pues pucha, yo nunca voy a encontrar a nadie. A mí nunca nadie, pues nadie se va a fijar en mí. Yo era súper insegura, yo era súper acomplejada con mi cuerpo, yo era súper acomplejada con todo. Pues yo no me sentía inteligente, yo no sentía que fuera como una pelada digna de tener una pareja. Y yo veía pues a mis amigas súper enamoradas y a mí eso me daba muy duro. Pero como que de alguna manera yo empecé a aceptar que yo nunca iba a estar con nadie. No sé por qué, o sea, no sé qué me metió, no sé cómo se me metió a mí en la cabeza que yo no era como merecedora de estar con alguien. Pero todos esos vacíos que yo tenía, igual lo seguía, no era como que yo fui a terapia y entonces acepté. No, yo solamente rumbeaba, tomaba, yo me escapaba de clase, yo me le volaba a mi mamá, yo me perdía. Bueno, entonces yo ni siquiera hacía consciente que no tenía pareja ni sabía por qué no tenía pareja o por qué no atraía cosas bonitas a la vida, sino que yo simplemente lo asumí y punto. En una época teníamos como un combo de amigos súper bacano y yo tenía un mejor amigo. Y un día en una fiesta nos enredamos y ese fue mi tercer novio. Con esa persona yo siento que viví también muchas cosas por primera vez, pero fue como el inicio de una codependencia a los hombres brutal. Pues brutal no me refiero a que fue una nota, sino que fue muy pesada. O sea, yo siento que cuando yo empecé esta relación, yo todavía obviamente no había perdonado muchas cosas de la relación con mi mamá. Mi papá ya había muerto, entonces a mí me tocó irme a vivir con mi mamá. Y yo no me sentía en mi hogar en la casa de mi mamá, pero no porque ella no lo hiciera en mi hogar, sino porque yo estaba muy reacia a aceptar que yo también tenía un hogar al lado de mi mamá. Y digamos que cuando yo entro a esta relación, yo creé una dependencia muy grande y yo sentía que mi hogar era el hogar de él, o sea, donde él vivía con la mamá y el hermanito. Yo recuerdo que a mí esta relación fue, o sea, hoy mirando hacia atrás, yo siento que esa relación fue como el inicio de mi ansiedad. No por algo que él hubiera hecho, sino porque yo sentía que si no sabía algo de esa persona por cinco minutos, yo ya me iba a enloquecer. Entonces yo me acuerdo que la ansiedad empezó manifestándose mucho en el sueño. Yo antes era una persona que dormía hasta la una de la tarde sin tener problemas, así, o sea, me dormía a diez de la noche y me podía levantar once de la mañana, doce. Y en esa relación yo empecé a madrugar demasiado, a dormir poquito. Y era porque yo en todo momento, cuando no estaba con él, quería saber dónde estaba, qué estaba haciendo, con quién estaba. Entonces yo me levantaba, no sé, a las siete de la mañana y yo ya era pegada del... Yo no sé si era Blackberry o ya era iPhone, no me acuerdo. Entonces yo era pegada y yo, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no sé qué? Pues, y él se levantaba y era como, pues no te respondía porque estaba dormido. Pero entonces a mí ya se me volvió un problema levantarme temprano y que él se levantara tarde. Entonces para mitigar ese problema, yo básicamente me fui a vivir a la casa de él, donde vivía con la mamá. La mamá, bueno, paréntesis, yo de las rupturas amorosas que he tenido, lo mejor que me he llevado ha sido mis suegras. O sea, nunca he, no sé, como que siempre he encontrado una familia en mis suegras. Siempre han sido personas súper importantes para mí y con ellas sigo como manteniendo una relación muy linda. Porque yo no sé si son casualidades que no creo. Todos mis novios han sido hermanos mayores y han sido hermanos de hombres. O sea, no hay, nunca ha habido niñas en la casa. Y también han sido hijos de madres solteras, pues, o sea, como papás separados. Entonces yo creo que mis suegras en mí siempre encontraron como la niña que nunca tuvieron. Y yo en ellas siempre encontraba como la, pues, como una figura materna, pues, que yo no había buscado en mi casa, sino que la iba a buscar por fuera. Entonces, nada, con esta relación yo creo que reforcé demasiado esa dependencia a la figura masculina. Me acuerdo que la primera vez que terminamos yo sentí que me iba a morir. Yo en ese momento había conseguido mi primer trabajo, que era en la alcaldía, y me tocaba todos los días coger bus, metro y metrocable para llegar al trabajo y devolverme en metrocable, metro y bus. Y a mí, la verdad, yo no sé, yo siento que yo era como un ente, como un zombie, como que yo caminaba en piloto automático. Yo no era capaz de lavarme el pelo porque me olía a él, o sea, era una cosa muy enfermiza. Luego volvimos y ya después terminamos. Pero hay algo que a mí hoy, cuando me acuerdo, me daba mucho susto y era que yo, por mucho que quisiera tomar la decisión de no estar al lado de esa persona, no era capaz. Y cuando de pronto tomaba la decisión y le decía, no quiero más esto, me voy, no era sino que yo cerrara la puerta para darme cuenta que la había cagado, entre comillas. Yo sabía que era lo mejor para mí, pero yo no era capaz de entender que ya esa persona ya no iba a ser parte de mi vida. Entonces ahí era donde yo entraba a rogar amor, a prometer cosas que no iban con mi esencia, a alejarme de amigos, a decir mentiras. Mil cosas, mil cosas que solo por estar al lado de una persona que posiblemente en ese momento ya no me hacía feliz, me traicionaba a mí misma. Bueno, terminamos, yo con él nunca volví a hablar. Y luego conocí a alguien que era muy diferente, además era menor que yo. Y digamos que con esa persona tuve una relación complicada porque era una persona que tenía como su tiempo muy comprometido por su profesión y eso. Y yo seguía siendo la vaga, la que tenía el tiempo libre, entonces siempre he sido muy demandante, pues fui muy demandante con los hombres porque no sabía aprovechar mi soledad, no me conocía lo suficiente como para disfrutarme a mí misma. Yo peleaba mucho, o sea, en esa relación peleé demasiado, fui súper insegura, dramática, tóxica. Yo creo que en este momento yo me doy cuenta que cuando uno es así viene mucho de uno, pero siento que también las personas le detonan a uno lo que uno hace, o sea, no le echo la culpa a la persona, pero siento que una relación es un trabajo de dos, ¿cierto? Y si uno de los dos no se siente bien es porque tampoco hay trabajo en equipo. Nosotros terminamos, pues él me terminó, o sea, todas esas relaciones fueron que a mí me terminaron. Nosotros terminamos y justamente cuando terminamos yo pasé por un momento muy duro y fue que mis hermanos, pues a mis hermanos los, les, bueno, como que atentaron contra la vida de mis hermanos y yo en ese momento dije, yo me voy a quedar sola, o sea, mis dos hermanos eran lo único que yo tenía en ese momento porque yo vivía con ellos, los dos, pues les dispararon, me acababan de terminar, mi mamá estaba en Estados Unidos, mi papá se había muerto, entonces yo dije, me quedé sola. O sea, me abordó un miedo el hijo de madre y en esa situación como que lo más seguro que yo podía tener era esta relación, entonces eso me llevó a otra vez a traicionarme demasiado a mí misma, a rogar demasiado, a hacerme demasiado daño a mí, como, no sé, como de pronto pretendiendo que una persona que no quería estar conmigo estuviera conmigo como fuera, aún sabiendo que no querían estar conmigo. Eso hace mucho daño, o sea, cuando uno ruega por amor, pues que nadie debe rogar por amor, o sea, nadie debe pedirle a una persona que se quede en la vida de uno. Finalmente terminamos y ahí fue que conocí a mi último novio, con el que duré ocho años y que me trajo, fue pucha, la relación me trajo demasiados aprendizajes porque con él yo me di cuenta que uno debe tener, o sea, uno debe ponerse primero a uno antes que a cualquier persona y eso no implica, pues, como herir a alguien o hacerle daño a alguien. Yo de esta persona aprendí que es muy importante conocerse a uno mismo antes de pronto estar en una relación, tener muy claro como qué es lo que le gusta a uno, cuáles son los sueños individuales para luego llegar a construirlos en pareja. Fue una relación de ocho años que no fue fácil porque yo siento que desde el primer momento los dos sabíamos que queríamos, yo sabía que yo quería una relación súper estable y él sabía que él no quería comprometerse y de alguna, pues como que de alguna manera yo hice todo lo posible para, como digo, como lograr lo que yo quería. Y así se nos fueron ocho años, fueron ocho años demasiado bonitos, pues, o sea, si yo lo pongo en una balanza siento que es una persona, fue pucha, que ojalá todo el mundo pudiera tener en su vida porque más que como pareja, como ser humano, fue, creo que ha sido mi gran maestro en la vida, el más, el más, el más. Me enseñó tanto sobre la independencia, sobre la importancia de tener sueños, la importancia de luchar por los sueños, la importancia de disfrutarse a uno mismo. Yo al principio de la relación, claro, como venía de relaciones tan codependientes, yo al principio de la relación me entregué 100% a esta relación, él era mi amor platónico, o sea, cuando yo les digo que era mi amor platónico, era que yo muchos años atrás lo veía en la calle y yo decía, yo me muero por él, él tiene que ser mi novio algún día, él va a ser mi novio, yo me derrito por este man. Entonces, literal fue como un sueño cumplido. Entonces, cuando uno, digamos, desea tanto algo, con tantas ganas, uno ni siquiera es capaz de ver qué tanto se pierde de uno mismo por querer tener ese algo con uno. Entonces, yo creo que yo me olvidé de mí por completo y siempre he sido una persona que ha intentado preocuparse más por los demás que por mí misma. Entonces, iniciando la relación, yo me volqué 100% a él, a la relación, a construir algo que yo sabía que en el fondo no debía darse, pero la entregué toda para que se diera. O sea, yo básicamente me fui de la casa y me fui a vivir a la casa de él y llega un momento en el que él se va de intercambio y cuando él se va de intercambio, yo como que entro, o sea, es como si yo me hubiera estrellado contra un vidrio y me hubiera dicho, vení, vas a seguir entregándole tu vida a otra persona y si seguí entregándole mi vida a otra persona. O sea, yo no sé cuántas veces se tiene que estrellar un ser humano para darse cuenta. Yo creo que hasta no hay que estrellarse. Yo creo que las decisiones más sensatas del ser humano son en el momento que menos estrellado y menos vulnerable está. ¿Del ser humano o de mí? No sé. Hasta hoy yo digo que mis decisiones más claras son cuando más tranquila he estado, cuando menos estimulada he estado por emociones. Entonces, me dio muy duro, me dio muy duro que él se fuera, pero aún así seguí luchándole demasiado a la relación y seguimos juntos, pues, un tiempo más. Hace unos, hace, no sé, un año y medio nosotros terminamos, terminamos muy bien, no estábamos bien, pues, o sea, había una desconexión. Y en esa terminada como que yo dije, yo no me veo con nadie más, o sea, Esteban es el hombre de mi vida y yo no me imagino como creando una vida al lado de otra persona, no. O sea, yo me imagino mis hijos con él, me imagino mi vida con él. Y yo tenía muy claro que íbamos a volver, o sea, para mí era como un break, como para oxigenar la relación. Y volvimos, pero hace poquito tuve mi, creo que quinta ruptura amorosa. Y ha sido la ruptura más hermosa que yo he tenido en mi vida porque siento que por fin sé quién es Nicole, o sea, siento que por fin me conozco, siento que por fin me estoy reconociendo, que me estoy dando el valor que tengo. Y siento que hoy no necesito a un hombre a mi lado, o sea, me voy a llorar. O sea, es como sentir que por primera vez en mi vida puedo lograr vivir mi vida sola. Y así eso como que involucre perder a una persona y no perder porque yo no lo he perdido, él sigue estando en mi vida, yo mañana puedo hablar con él, verme con él. Pero es como entender que muchas veces nosotros nos encargamos de crear unas ilusiones en la cabeza que nos sacan de la realidad y que nos hacen mucho daño. Porque cuando uno realmente se para a pensar en lo que es la realidad y no en lo que es el sueño y la ilusión, es como, pucha, duele mucho, frustra, uno lo siente como un fracaso, pero una, hoy yo digo, para mí todas mis rupturas fueron un fracaso, pero yo hoy digo que esta ruptura para mí fue como una victoria y es una victoria en demasiados sentidos, en el sentido de que por fin yo fui capaz de ponerme por encima de cualquier persona y no pisoteando a nadie, sino como que por fin yo dije, cerré los ojos y dije, puta, esto me va a doler en el alma, pero es lo que necesito. Es una victoria porque yo nunca había como, a mí nunca se me había pasado por la cabeza terminar bien con un novio porque para mí, para mí la manera correcta de terminar una relación era odiándose y a las malas y con drama. Pero cuando terminamos esta relación, la terminamos muy felices porque, porque el hecho de saber que, que yo no tengo que callarme nada, que yo mañana le puedo decir, ve, me estás haciendo falta, nos podemos ver para hablar o, o sea, va mucho más allá de la relación como tal, es lo que significa esa persona en la vida de uno y todo el tiempo que estuviste al lado de esa persona, ¿cierto? O sea, a veces dicen que lo más sano es cortar de raíz, puede que sí y depende mucho de la ruptura. Pero existe la posibilidad de tener una ruptura sana y el día que lo hablamos dijimos, wepucha, es que de esto que está pasando, que es muy triste, que estamos terminando, hay algo muy lindo y que nos da mucha felicidad y es que, wepucha, todavía podemos contar el uno con el otro y lo más importante es que de la manera que uno termine la relación se va a desencadenar la vida de cada uno como individuo, o sea, porque uno liberarse de rencores, de rabias y terminar las cosas como desde la gratitud, como gracias, gracias por entregarme tanto tiempo, porque wepucha, yo siento que el tiempo del resto es algo muy valioso. Entonces yo creo que las rupturas desde esa gratitud, desde el apoyo, aquí estoy, aquí voy a seguir estando, si no te sentís preparado hoy para que yo esté en tu vida, está bien, pero aquí voy a estar. Y yo me estoy abriendo mucho en este episodio, pero hace poquito hablaba con unas amigas que cuando yo conocía a mi exnovio, el último novio, yo no entendía el por qué quería ser amigo de su exnovia y me daba muy duro y yo decía, no, pero es que ¿por qué? pero es que eso no tiene sentido. Y yo le decía a mis amigas, me siento muy mal, me siento muy mal porque ojalá a mí nunca me toque sacrificar a esa persona, o sea, que esa persona esté en mi vida. Yo decía, me siento muy mal porque hoy entiendo lo importante que era para ellos dos como exnovios mantenerse en la vida del otro. Entonces, no, yo creo que todas las rupturas han sido dolorosas. Las anteriores a esta fueron un calvario, un karma, yo no sé qué era, pero yo siento que en el momento que yo me puse a pensar qué era lo que yo necesitaba como Nicole Romero, que ni siquiera era que yo necesitara estar soltera, que no era que yo necesitara, no sé, cualquier cosa que no implique tener novio, yo era más como darle frente como a ese miedo de estar sola, de no decir, es que me voy a quedar en esta relación porque no voy a conseguir a nadie, si no consigo a nadie no pasa nada. O sea, hoy estoy en el punto que yo digo, es que si yo no consigo otra pareja, pues tengo a mi familia, tengo a mis amigas, tengo tantas cosas que son importantes para mí hoy que yo creo que cuando uno le mete más presión al tema de me voy a quedar sola, no voy a tener hijos, yo creo que así menos fluye. Entonces, como que sentí que estaba en un momento en el que necesitaba soltar muchas cosas, que todavía me duele porque no estoy diciendo que yo esté tranquila, me da tristeza, porque es volver a despojarse de mucho y es, en estos días, yo estoy escribiendo mucho y en estos días escribí una frase que la pienso todos los días y es que es muy, pues es una ironía que resultó mucho más difícil desaprender que aprender y siento que uno nunca debe dejarle ganar a la valentía. Uy, pucha, uno siempre, siempre, en algún lugar del corazón o de la cabeza sabe qué es lo que necesita en su vida en ese momento y la intuición también, o sea, yo creo que uno sabe, uno sabe qué es lo que necesita y no está mal tampoco demorarse en tomar esa decisión, yo no sé, yo siento que nosotros hace mucho tiempo debimos terminar la relación, pero también siento que fue en el momento correcto y siento que todo lo que tenía que pasar y todo lo que teníamos que vivir tenía que pasar para que yo por fin pueda ser la Nicole que siempre he querido ser, para que él siga cumpliendo sus sueños individualmente y también, uno no sabe, pucha, la vida da muchas vueltas, no sé, el día de mañana nos volvamos a encontrar o no, o pues la vida da demasiadas vueltas, pero el simple hecho de haber terminado una relación por primera vez en mi vida con esta paz y con esta tranquilidad y sin esas angustias y sin esos apegos tan miedosos con las que he terminado anteriormente, sí se puede, o sea, sí es posible y yo no siento ni siquiera que sea como falta de amor porque el amor es lo más grande que yo siento por él, es como que siento que el amor hacia mí ha crecido mucho, o sea, yo me estoy aprendiendo a querer mucho y me estoy aprendiendo a escuchar y creo que eso es muy importante para personas que estén solteras o que estén en pareja, pero fue, pucha, escucharse y y tampoco darse palos y si hay alguien que quiere tomar esa decisión ya pero no es capaz, no pasa nada, o sea, tampoco se afanen por tomar decisiones de las que no se sienten seguras o seguros, llega el día, llega el momento, llega algo en la vida que te va a abrir los ojos y te va a decir no más, o sea, no más y es por ti, no es por nadie más, es por ti. No sé si se me escapa de algo, me puse bien sensible, nada, yo creo que suena demasiado cliché pero uno de desamor no se muere y se los dice la persona que ha estado a punto de morirse del dolor en el alma que todo pasa todo pasa y y acompáñense de las personas que lo hacen sentir bien personas que no los juzguen pucha, yo soy muy afortunada de tener un una red de apoyo que yo les puedo hablar de lo mismo veinte veces al día y veinte veces al día me van a dar el consejo que les pido y me van a escuchar y me van a decir o sea llorar y y a mis amigas hasta les he pedido perdón por sentirme como una carga pero la persona que no quiera estar al lado de uno no va a estar las que están son porque están tienen la apertura de acompañarlo a uno en el proceso entonces nada todo pasa aunque duela tomar la decisión no significa que el dolor va a desaparecer quiero que ya mañana tenga una vida nueva no con esas decisiones se vienen unos procesos tesos y sobre todo uno aprender a conocerse como individuo es lo más es lo más teso pero lo más lindo uno empezar a descubrir muchas cosas de uno es bonito bueno espero que les haya gustado si quieren si quieren no sé déjenme comentarios sobre qué más quisieran que les cuente qué más quisieran de temas acá en el podcast ya saben que en instagram estoy como si buenas podcast ya iba a decir el mío en spotify y en youtube si buenas me pueden ver en cualquiera de las dos plataformas y el resto de plataformas digitales gracias gracias